Se levantó, se levantó, se levantó De la tumba se levantó, se levantó, se levantó De la tumba se levantó Yo tengo un grito de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un grito de poder Que de la tumba se levantó, se levantó, se levantó ¡Dígale! La tumba se levantó, se levantó Yo tengo un grito de poder que de la tumba se levantó se levantó, se levantó de la tumba, se levantó, se levantó, se levantó, de la tumba, se levantó. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios, para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo al enemigo, machácalo, 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 aleluya. El enemigo machácalo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, el enemigo machácalo. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios, para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, aleluya mucho, machácalo, 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 machácale la cabeza al diablo, machácalo. Yo tengo un grito de poder, que de la tumba se levantó, se levantó, se levantó. Para machacarle la cabeza, te amo, se necesita el poder de ellos. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo. Aleluya, bendito sea Cristo.